A usted le gustaba mucho la ciencia, Leo. Me encantaba, fíjese. Usted hizo proyectos de ciencia así como bien complejos. El más difícil que hice fue un volcán, que a puras cachas me... Le hizo erupción. Me erupcionó, pero ahí vamos. Yo me apunto si usted quiere hacerlo otra vez, podemos intentarlo. ¿Sabe qué hice una vez un cañón? ¿Un cañón? ¿Con spray de pelo? Ajá, y resultó. A mí me gustan esos. Un día de esto vamos a hacer algo en vivo, ¿le parece? Bueno, perfecto, Brian. Me encanta, me encanta. Hoy tenemos un tema muy interesante, hablamos acerca de la violencia en contra de la mujer. Tenemos pregunta en pantalla para que usted comience a enviar su mensaje de texto al 3182-3948. Miren nada más, ¿puede haber un verdadero amor de parte de un hombre que maltrate físicamente a su compañera de hogar? ¿Puede haber un verdadero amor de parte de un hombre que maltrate físicamente a su compañera? Envíanos su comentario al 3182-3948. Lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp que no se encuentra como café caliente. Así que usted comience a enviar su mensaje de texto. ¿Cree usted que realmente una persona que la golpea le ama, realmente le tiene estima, realmente le quiere, realmente procura por usted? Entonces, aunque después sean muchos los hayes y mucho el arrepentimiento. Mensaje de texto al 3182-3948, pero antes vamos a ver esta información que es de suma importancia para este tema.